¡Hola! Muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí para continuar con las cartas que se han ido acumulando en parte por la ruptura de Mirador y en parte porque no he tenido tiempo para otras cosas y vamos a hacerlo, seguimos con el formato que teníamos en el último vídeo y vamos a hacerlo un pelín acelerado porque el tema premia y vamos a continuar donde lo dejamos, vemos aquí que tenemos el Tiegre Reinante que es bastante interesante por el tema de los buffos, de que es un bicho con asalto más, etc. Imperial esta carta posiblemente la agradezca, aunque el coste no es tan problemático en verdad porque nos recuerda a los costes 7 importantes, también puede tener algún tipo de sinergia con el almirante, etc. No está nada mal, pero continuemos y vamos con esta carta, que es la carta dorada de Nigromante aquí la tenemos, Helio, coste 3, 2 de ataque, 1 de defensa, por lo tanto es bastante bajo en estadísticas pero es interesante lo que hace porque es, última voluntad, al final del turno de tu oponente invoca un zombie, es tu última voluntad, por lo tanto tú empezarías el turno con un zombie en la mesa que es un 2-2, no nos olvidemos, entonces tendrías un 2-2 que puede pegar porque se ha invocado en el turno del rival, no le afecta el tema de haber nacido en tu turno es como si tuviera asalto básicamente ese zombie y de aumento 7, este combatiente evoluciona o sea, aumento 7, un bicho que cuando evoluciona se convierte en 3-2 vamos a ver que es lo que hace el señorito al final del turno del oponente, por última voluntad, invoca un liche el liche, por si no lo recordáis, es el 4-4 sin habilidades que sale cuando matas ciertos combatientes en la clase de Nigromante sobre todo antiguamente había el atendan, había la carta básica también de Nigromante que hacía lo mismo, el liche está bien pero es que fíjate lo que es, es por aumento de 7 este bicho evoluciona, por lo tanto es un 3-2 no te consume en punto de evolución, eso está bastante bien para el coste 7, pero estaríamos hablando de que es un 3-2 que cuando muere se convierte en un 4-4 en costes no está del todo mal pero así no me acaba de agradar el tema de gastarlo por aumento de 7 tal vez jugarlo de una forma normal y evolucionarlo tú sería una forma de contemplar pero es que recordemos que si por ejemplo tenemos a una Gremory Gremory evoluciona a toda la mesa de forma gratuitamente por coste 7 así que podríamos jugarlo por estos costes que estén en la mesa, es un 2-1, si lo matan se convierte en un 2-2 así que no es una gran prioridad a la hora de ser matado por los rivales es como una especie de Blancanieves, pero de coste 3 para Negromante, en sí está muy bien esta carta porque por coste 3 estamos teniendo una validez de mesa de 4 de ataque y 3 de culo en 2 fuentes distintas y 2 sombras, que eso también es muy importante porque estamos en la clase en la que estamos así que no hay que despreciarlo esta carta porque se merece el dorado y ahora pasemos al siguiente si me deja esto y tenemos aquí Mana Elemental otra de estas cartas que nos generan arbolitos y que a partir del turno 10 hace cosas extra dependiendo de la clase y en este caso estamos hablando del de Runico por lo tanto, en las habilidades de turno 1 a turno 5 ya las conocemos pero de turno 10 en adelante esto es muy interesante porque inflige 2 puntos de daño a un combate enemigo al azar y 2 a la cabeza del líder recordemos que esto nos está costando 0 porque a partir del turno 5 nos devuelve un punto de Mana al jugar esto así que estamos ganando una runa ¿cómo se llamaba esta? una runa que rebotaba no me acuerdo ahora mismo era un hechizo que fue nerfeado y todo y lo que hacía era 2 de daño a la mesa y rebotaba la cara pues en este caso estamos haciendo eso a partir del turno 10 de forma gratuita que la partida tiene que llegar hasta tal punto para sacarle partido correcto pero es también una mecánica para sacar arbolitos y recordemos que en runico hay una carta muy interesante que la comentamos al principio de todo que sería la carta dorada que ella por el número de bolitos que hayan sido jugados a lo largo de la partida por tu bando ella gana ataque y si tiene 7 o más directamente entra desde el mazo al juego por lo tanto sería un 8 o 6 que entra directamente al juego y esta carta puede acelerar esa mecánica así que no hay que despreciar nada en absoluto las cartas que además si el rebot se hizo nos generan cositas para runico y ahora pasemos a la siguiente que sería otra vez el maná pero es en este caso sanguíneo que sería para vampírico y lo que hace vampírico es un poco curioso porque a partir del turno 10 infringe 3 puntos de daño al líder enemigo y restaura 3 a ti mismo o sea estamos hablando de que por coste 0 estamos teniendo unas garras y además te curan de 3 es muy importante no activa las sinergias de hacerte daño a ti mismo no activa las sinergias para no nos entendemos para flauros para cargar al heraldo para el murciélago noctífago en caso de que estamos en el limitado etc etc pero si que es una cura y una cura de 3 no es nada despreciable sobre todo teniendo en cuenta que está azacel que los daños que puede sufrir son de 3 en 3 así que si o si obtendrías una vida extra por así decirlo yo llamo vidas a las fracciones máximas de daño que puede sufrir con azacel y entonces 3 de cura no está nada mal teniendo en cuenta que nos cuesta 0 lo único aguanta hasta el turno 10 pero si es un mazo de evoluciones vampírico probablemente esta carta entre lo del arbolito habrá que ver si se le saca un partido real pero lo de 3 daños a la cara y esto puede incluso ser útil en un mirror de murciélago de vampírico contra evoluciones contra evoluciones está bastante curiosa la verdad para ser plateada y para ser la típica que tiene todo el mundo pues mira y esta carta me hizo muchísima gracia porque el artista de esta carta lo he visto yo hace cosa de un año en twitter como publicaba esta imagen y yo decía wow esta imagen va a molar no sé para qué clase será yo pensaba que iba a ser para negro amante pero al final es para dimensional y es N es doncella de nubes oscuras que es de coste 3 2 de ataque y 2 de defensa la cual tiene para tener menos estadísticas que este combatiente no puede ser atacado está hablando de que en dimensional ahora mismo vamos a tener una carta que no va a poder ser atacada y eso es un daño que va a estar ahí constantemente pero ¿qué más hace esta carta? inflige uno de daño a todos los enemigos líderes y combatientes cada vez que la resonancia se activa y esto es una burrada ¿por qué? porque tú la tienes ahí en mesa tiene que morir a través de un hechizo o un efecto de área y entonces ¿cómo vas a poder acabar con esto? porque esta carta piensa no puede ser atacada por lo tanto tienes una posibilidad de que un bicho te sobreviva a todos los turnos con 2 de ataque más que cada vez que entras en resonancia que puedes jugar con ella todo lo que quieras sobre todo actualmente con los analíticos podrías estar haciendo un montón de daño en la cara y si le sumas silva pues puedes estar haciendo unos tics brutales hasta hacer él puede estar llorando muy fuerte por culpa de una loli como esta esta carta para ser plateada es bastante útil en muchísimas sinergias sobre todo en artefactos en los cuales vas a jugando muchísimo con la resonancia aunque no la utilices tú sino que simplemente tú estás robando constantemente y cada vez que robas si robas una carta sales de de la resonancia pero si robas otra vuelves a entrar y ahí ya estarías haciendo un punto de daño a esta y no tiene límite así que teniendo en cuenta que es una cosa que va a estar ahí puede ser la especie de kurt plateado que solo está en el limitado para dimensional y eso puede doler muchísimo vamos ahora con la siguiente de las cartas que sería wilt espada de la existencia coste 8 6 de ataque 8 de defensa de nigromante el coste es una maldita aberración para ser alguien tiene en vestida es bastante mala pero por atajo por atajo es muy buena porque estás teniendo un bicho más que lo puedes lo puedes tirar al cementerio si te apetece con si llevas un mazo de estos que te mata bichos de la mano y si no por atajo pues estás matándose un bicho aliado y roba dos cartas es para tener muchísimo más robo en nigromante actualmente no creo que haga falta pero pensando en que pueda rotar de aquí a un futuro las cartas esas o incluso un ilimitado que podamos sacarle partido a este tipo de cosas pues puede estar curiosito si puede estar bastante curioso porque esto puede doler el tema de que tengan tantísimo robo nigromante ahora que le saquen partido eso también es cierto pero es un generador de sombras también y eso siempre se agradece aún así una carta bastante costosa para lo que en verdad es que es un 6-8 como en vestida que yo creo que nunca se va a jugar por su coste habrá que ver si de verdad entran los mazos pero si entra yo creo que va a ser por la habilidad de atajo sinceramente y ahora pasemos a otra carta que sería en forestal y en forestal vuelven cartas que ya conocíamos recordemos que ya hay bastantes cartas reeditadas por lo tanto esta sería otra más que se incorporaría y podríamos tenerla tanto el fuego antiaéreo antiguo como el fuego antiaéreo que tenemos de Fate los que hemos jugado el evento de Fate como este otro que es simplemente otra ilustración más para los que no sepan cómo funciona el fuego antiaéreo es una carta que tú devuelves un combatiente que tengas en juego a tu mano y haces 3 puntos daño a un combatiente del rival y eso es muy beneficioso en todos los ámbitos porque todo lo que sea devolver cartas a la mano y más aún con la legendaria que se metió y las sinergias que van a salir ahora pues puede pintar muy muy bien y ahora pasemos a otra más que sería en este caso otra bronce la elementalista de la tierra de Runico y es de clase natura la clase natura actualmente solo hemos visto que tienen utilidad el mero hecho de que los amuletos son de clase natura pero las cartas de natura no hemos visto una sinergia per se vamos a ver esta carta coste 2 2 de ataque 2 de defensa y de preludio agregas un árbol de la tierra a tu mano por lo tanto ya está muy muy bien y si hay 20 o menos cartas en tu mazo es su más 2 más 2 y tiene evolución completa o sea una carta que beneficia muchísimo en late si has robado una brutalidad estamos hablando de Runico que aunque se le va a dar la mano del destino pues sigue teniendo bastante robo sobre todo si si estás jugando en base a los arbolitos estos que estás robando constantemente con ellos pues puede llegar a activar esta carta siendo un 4-4 por coste 2 que te pone un árbol en la mano y eso es bastante bien la verdad vamos ahora con otra porque esta carta ya os digo yo habrá que ver la sinergia con los arbolitos y todo lo demás pero ya vemos que con Runico tenemos la dorada y eso es muy beneficioso pero claro falta mucha información en esta expansión y recordemos que es una expansión de entrada de un arquetipo que sería Natura entonces seguramente en la mini expansión y en la siguiente expansión se vea totalmente aumentada y sea algo que sustituya lo que estamos viendo actualmente vamos ahora con otra carta bronce para Negromante que sería el Espíritu Rebelde coste 3 3 de ataque y 3 de defensa el cual con un aumento de 6 obtiene más 2 más 2 y poder de golpe letal y además un combatiente aliado obtiene poder de golpe letal esto puede estar curiosete porque estamos hablando de que es un 3-3 que no tiene nada a sí mismo sino que tiene las estéticas perfectamente pagadas pero si lo pagas por aumento se vuelve un bicho un poquito más tronco pagaría su coste porque una habilidad más 2 más 2 son 3 incluso dependiendo de las clases puede ser hasta 4 y el tema de dar golpe letal a otro combatiente pues puede estar bastante curioso en Negromante porque se lo puedes dar a cualquier morgaño un fantasma por ejemplo que no te importan puedes dárselo yo qué sé al de la motosierra que vas a estamparlo normalmente y así va a matar al eso y te vas a aumentar las probabilidades de matar lo que de verdad quieres matar con él que sería la carta que no puedes alcanzar por combate curiosa no sé hasta qué punto puede entrar en los mazos porque sus costes sus habilidades no tienen una sinergia actual pero es una carta tener en cuenta y vamos ahora con otra carta que sería la de forestal plateada elfo lancero ya tenemos el lancero tenemos el lachero y ahora viene el elfo lancero coste 4 2 de ataque 3 de defensa y tiene asalto otra carta con asalto para forestal y de última voluntad inflige 2 de daño al líder enemigo o sea estamos hablando de un combatiente que tiene la posibilidad de pegar 2 a la cara y se lo llegan a matar cumple otra vez su función es bastante bueno para costar 4 y no sé por su coste que es coste 4 como ya hemos dicho si de verdad va a merecer la pena porque tenemos las rinokalachas tenemos el tema de bufar la mesa un montón y estar pegándola a la cara por podmi rage pero esto sería como una versión light de un albert que si lo matas aún encima hace cositas sería como albert con mimi por así ponerlo habrá que ver habrá que ver porque esta carta ya sabéis que no soy muy buen jugador de forestal o muy gran jugador de forestal entonces no sabría deciros la posibilidad tan inmenso que pueda tener esta carta pero lo tiene así que otra carta para contemplar lo bueno que es plateada entonces vamos a tenerla a miles y pasamos a otra que sería en este caso una loli esta loli es de imperial combatiente soldado y bronce coste 3 3 de ataque y 3 de defensa y evolución completa pero tiene además de que tiene una elección de preludio que te agrega una daga o los zapatos para quien no recuerde lo que funciona en cada una de ellas la daga hace un punto de daño donde tú quieras como forma de hechizo por coste 1 y las botas hacen los zapatos dorados hacen que la carta tenga investida si se la agregas y eso con todo lo que implica puede pegar en el turno en el que ha entrado en mesa y si por ejemplo hay cartas de negromante que si tiene la carta investida o asalto pierde ataque así que también hay que tenerlo en cuenta en ese sentido teniendo en cuenta que es para imperial y que es soldado bronce o sea no es ni levion ni natera ni máquina no sé dónde va a dar hueco para ella sobre todo también cómo funciona ahora mismo el mazo de invisibles yo creo que esta carta es una carta más pensada para el futuro no para lo que tenemos actualmente y vamos ahora con otra carta de estas del maná es una carta en este caso estamos hablando de la carta de imperial el maná valeroso que como ya sabemos por coste 1 y por coste siempre por coste 1 en turnos de 5 para abajo te agrega un arbolito de 5 para arriba te agrega un arbolito y te devuelve el maná y en turno 10 aquí estaría lo curioso porque le da más 1 más 1 a todos los combatientes por lo tanto estás haciendo por coste 0 una explosión de núcleo por así decirlo me está bastante bien porque es mucho más daño y si estás encima en un mazo estilo de máquinas o estilo como los delatan pues puedes tener un burst muy grande ya que tienes un montón de bichos pequeñitos que van a pegar a la cara y esta sería una opción bastante curiosa para poder jugarlo ahora vamos con una carta que sería la carta plateada de vampírico que es yuna la rastra de vampiros la rastra de vampiros en vampírico te han mordido niña no te has dado cuenta pero bueno coste 4 4 de ataque 4 de defensa y de preludio roba cartas hasta tener 5 en la mano actualmente como tenemos pesadilla el comienzo de la pesadilla no hay un gran problema de robo en vampírico pero si llegamos a jugar algún tipo de mazo en el cual sea todo de descargar la mano y llenar la mesa de una forma bestial con daños a la cara y cosas por el estilo o bichos que puedan tener asalto puede ser una forma de recuperar mano pero teniendo en cuenta que cuesta 4 aunque tiene estadísticas muy bien hechas no tendrías mucho más margen para jugar en ese turno yo creo que sería más para momentos desesperados y para eso pues es que le sale muy rentable siempre a vampírico jugar cartas que se hacen daño así mismo por ejemplo el pacto de sangre te haces 2 de daño y robas 2 cartas y eso sale muy rentable pero gastar 4 manas te inhabilita a jugar más cosas así que no sé yo hasta qué punto esta carta podría llegar a entrar en algún mazo habrá que ver si llegan a habilitarse mazos en los cuales descargues la mano y te quedes sin ella entonces sí que podríamos pensar en esta carta como algo a contemplar algo útil etcétera sobre todo es que no tiene el tema de que sea máquina ni nada por el estilo así que también carece de sinergias para meterlo en otro tipo de mazos aunque principalmente el de máquinas es el que menos pérdida de mano tiene a veces te quemas hasta cartas en la mano y ahora vamos con la última de las cartas de este vídeo que sería la legendaria que me encanta la ilustración pero infinito de vampírico Yuzuki Diabla del Honor carta legendaria de coste 7 4 ataques y 4 de defensa con evolución completa estadísticas muy bajas para su coste y tiene dos habilidades la primera sería de atajo destruye un combatiente enemigo con 4 o menos de defensa y haces 2 de daño a tu líder por lo tanto esta entraría en las mecánicas de venganza en las mecánicas de emocionado notífago en lo de vampiros etcétera destruyes dos combatientes enemigos ojito porque no haces target incluso con la anterior si que hacía target y no no que demonios estoy diciendo si que haces target estoy tonto como no puedo cortar vais a ver este tipo de cosas y yo me voy a tener que comer porque no tengo el editor de vídeo en este ordenador bueno lo que decía de preludio destruyes dos combatientes enemigos y si venganza no se ha activado al comienzo de tu siguiente turno restas 2 del número de PP que recupera tu líder o sea estás perdiendo mana máximo al comienzo del siguiente turno si no tienes venganza pero viendo que es una carta que muy probablemente entra en los mazos de venganza solo leyendo su habilidad de atajo pues me gusta bastante y el tema de matar dos bichos siendo que te cuesta ese matar dos bichos tres manas es bastante tochete muy muy tochete habrá que ver si de verdad entran los mazos pero esta por ejemplo contra si no quieres depender tanto de la calamidad en vampírico a la hora de enfrentarte al clerical y cosas por el estilo pues puede ser una opción bastante viable y también el tema de que destruyes esos dos combates enemigos y no hay cedal azar puedes matar lo que de verdad quieras matar esto puede dar mucho que pensar habrá que experimentar mucho con los mazos de venganza a ver en que tipo de mazos va a entrar esta carta pero yo os digo yo que mala mala no es aparte la ilustración se merece esta carita va a tener un avatar muy muy bueno no lo voy a llevar yo porque hice un pacto con Zwei antes del anterior torneo de SWO me tocó Zwei justo el día antes de presentarme y decía es que me la tenía que hacer voy a gastar en dos sobres y me tocó en el primer sobre así que voy a andar con Zwei hasta que venga la siguiente expansión y me decía que tocar algo muy bueno como para que sustituirlo pero esto es un avatar bastante curioso y la ilustración me encanta aparte la realidad es muy interesante para ese tipo de mazos y nada aquí sería el corte con el vídeo este voy a dividirlos de esta manera porque si no es que va a ser infumable ¿veis donde está la barra? aún queda mucho por hablar así que voy a mandar este vídeo ya a Youtube y voy a ponerme con el siguiente de ellos estoy esperando aquí a que me llame el informático a ver si me va a reparar el orador y puedo dejar todo el problema este y ya nos meteremos más en materia de lo que es el canal y la nueva expansión que hay muchísimo que hablar y este fin de semana probablemente salga una brutalidad de cartas así que aquí me despido ya salí de la descripción tenéis toda la información que necesitáis hasta luego hasta otra tengo que cerrar el vídeo de forma anual a ver cuando se acaba esto ya